Bueno, ahí escuchamos de fondo. Bueno, primero, muy buenos días. Estamos escuchando de fondo la nueva canción que le realizaron a Robinson Castellanos tras esta defensa muy exitosa que tuvo el fin de semana pasado allá en la Ciudad de México, donde de nueva cuenta retiene el título de campeón mundial plata ante el nicaragüense Orlando Rizzo. Robinson, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Carlos. Otra vez aquí con gusto visitándolos. Robinson, pues muchísimas gracias por haber venido aquí a TBR Comunicaciones y platícanos, pues, ¿cómo te sientes después de esta tercera defensa, después de nueva cuenta, volver a retener el título? Muy contento, la verdad, como se esperaba el rival muy fuerte, nicaragüense, sordo, difícil, pero al final de cuentas hicimos lo necesario para ganar. Robinson, en 12 asaltos, únicamente, pues, esa cortada que tienes en la ceja derecha fue lo único y un poco inflamado la nariz, lo que sacaste después de esta pelea. Sí, 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 la cortada ya fue en el último round, un cabecazo que hubo en el quinto o cuarto round, no recuerdo bien, fue lo de la nariz, pero sí, ahí es muy difícil la pelea, pero te digo, salimos avantes y pues quedé muy contentos. Robinson, ¿cómo recuerdas ese momento donde finaliza la pelea y el presentador, pues, dice que ganaste por decisión y que de nueva cuenta, pues, retienes ese título? No, pues sí, no, pues, muy, muy contento, entonces, pues, sí, sí me di cuenta durante la pelea que, pues, íbamos, la íbamos dominando, pero, claro, no, 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 no podía, este, seguir confiándome, porque, pues, el rival seguía saliendo con todo y, pues, tenía la pegada muy fuerte, hubo ocasiones en las que sí me, 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 me puso mal, pero alcanzaba a recuperarme por la preparación y la condición que traía, y, este, y, te digo, ya, salió, salió la, la victoria, este, pues, ya como se esperaba y, y, pues, muy contentos. ¿Se te complicó por momentos, este zurdo, este nicaragüense? Claro que sí, creo que sí, este, te digo, este, no, no, no venía, este, este, por mal preparado ni nada, él se le avisó desde, ahora sí que desde noviembre, él sabía de, de la pelea y, pues, él venía con, con todo para, para ganar y, espero ser más inteligentes que él y pudimos, pudimos dominarlo. Durante esta pelea te vi, eh, más rápido, quitándote varios golpes, eh, no dejando también que él te pegara mucho, ¿cómo te sentiste tú también, allá en la Ciudad de México, que estuviste por varias semanas en preparación? Sí, sí, así es, este, como cambié de, de entrenador, empezamos a trabajar un poquito más fuerte, este, aparte de todo eso, sí me, sí me, sí me, sí me sentí un poquito amarrado, pero esperemos que para la próxima vez salga, salga mejor y salga con todo. Tu esposa, tu hermano, ¿qué te dijeron al final? No, pues, muy contentos y más contentos yo, pues, mi esposa y mi niña, ahí gritándome, entre toda la gente ahí, este, se, se escuchaban las, las voces de mi niña, es una gran motivación ahí, este, también mi hermano gritándome, regañándome ahí en la, en la, en la esquina, porque si de repente me quedaba parado, bajaba las manos y era cuando me entraban los golpes del rival, pero te digo, son, son detalles en los que me tengo que ir acoplando más que nada al entrenamiento de, de ella, y, este, para ir dominando todos esos, todos esos detalles malos, los hacían. Durante esta pelea que duró doce rounds, cada cuatro iban mencionando las puntuaciones parciales, es decir, en el cuarto y en el octavo round, mencionaban, durante este, esta pelea, ¿alcanzabas a escuchar estas puntuaciones o no le hacías mucho caso? Sí, sí, sí las alcanzaba a escuchar, pero te digo, nunca, nunca, este, nunca he confiado en que ya iba ganando o, o así, porque, este, en el boxeo todo puede pasar y, un buen golpe, este, cambia la historia de, 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 de los resultados, así es que nunca me confiaba y siempre mantenía al rival a, a raya y, y, y golpeándolo y saliéndome porque sabía que, este, que, pues, él, los últimos rounds, pues iba a tratar de, de noquear y casi en el último, este, pues lo consigue, ya sale con todo y sí me alcanzó a conectar, hay varios golpes, pero te digo, este, pues, tenía que, tuve que, este, responderle al igual y, y, pues, se dio la pelea a mi favor. Y bueno, quien también estuvo presente en esta pelea, este, fue el, es el presidente del CMB, José Sulaiman, eh, tuviste la oportunidad de platicar con él antes de la pelea. Sí, claro que sí, el martes del CMB, este, ahí estuvimos platicando con él y, igual, este, sí, sí me decía que dos o tres peleas más para, para, para el campeón. Bueno, para disfrutar el campeón, pues creo que nos falta un poquito más de experiencia. ¿Qué más te comentó también tu entrenador al término de esta pelea? No, pues, él, él, él terminó muy, pues, muy contento, nada más, este, que sí necesitamos trabajar un poquito más. Yo te digo, son los detalles en los que todavía me falla poquito, este, parece que ando perdiendo el toque de, de, de mi papá, este, de, de andarme quitando los golpes y todo eso, pero no vas a ver que poco a poco lo vamos a ir, este, este, dominando otra vez. Ahorita te digo, me afectó un poquito el cambio de, de, de ritmo de entrenamiento, porque sí fue, fue muy fuerte el entrenamiento, igual, y me amarró tanto las manos. Pero vas a ver que poco a poco vamos a ir dominándolo y vamos a vernos mejor en él. En ese momento, ya que tuviste un poco de privacidad, ¿qué es lo que pensaste, Robinson? ¿Pensaste tu papá, en tu familia? ¿Qué fue lo que pensaste, Robinson? No, pues sí, pues claro, siempre, siempre, pues te digo, mi papá, mi papá va conmigo a todas las peleas, siempre lo digo en mi corazón, porque pues él fue el que, él fue el que me enseñó todo lo que, lo que, lo que, lo que hace en el boxeo, y pues, pues en, en la familia, en todos, y, pues antes que nada, pedirles una disculpa a todos, ya que no pasaron la, ya que no pasaron la, la, la pelea por la televisión, pues recibe una disculpa ahí a, a todos que, que estuvieron esperando con ansias la pelea y no la pudieron ver, este, más que el resumen, pues ahí una disculpa a todos ellos. Vieron nada más el, el resumen, y bueno, acerca de lo que hablábamos de José Sulaimán, vamos a escuchar unas palabras, eh, en una entrevista que le pudimos realizar al término de la pelea, donde precisamente habla acerca de ti, de cómo te vio durante la pelea, y de que él, de, referente a cómo te vio, pues qué es lo que todavía te, podrías tú un poco mejorar. Vamos a escuchar las palabras de José Sulaimán, presidente del CMB. Don José, pues no vio al celayente Robinson, bueno, este, se le dificultó mucho el estilo zurdo del nicaragüense, muy rápido, muy elusivo, y se le dificultó, pero no hubo ni la menor duda que él ganó claramente, ¿verdad? Por tercera ocasión, pues retiene su título el celayente. Es muy, muy, eh, que le diré, tiene un futuro bastante optimista, y yo creo que él algún día pronto va a pelear por el título mundial. Pero a él todavía le faltan dos o tres peleitas. ¿Qué, qué cree que todavía tiene que trabajar este celayente? Cambiar un poco su táctica. Está muy mecánico, uno, dos, uno, dos, uno, dos. Tiene que cambiar su táctica, tiene que tirar muchos más golpes, combinaciones de golpes. ¿Qué pasa para adelante? Ahí las palabras de José Sulaiman, ¿qué te parecieron, Robin? Ah, sí, pues muy, muy precisos, la verdad, este, te digo, muy atinados, sí se, sí se me dificultó, este, mucho el, el surdo, por eso, este, más que nada lo mantenía con, con el uno, dos, del uno, dos, porque sí se me hacía muy difícil entrar, y, pues te digo, ahí de repente, pues sí se tiraba una que otra combinación, ya, este, cuando más lo hallaba, pues los ganchos y todo eso, y fue, fue, este, como empecé, pero, pero sí se me dificultó mucho. Y, pues, y, sobre todo, que, pues, estuvo presente durante esta pelea, llegó una pelea antes de que tú salieras al ring. Ok, no, pues sí, sí, también, pues ahí, pues, sí te daba mucha motivación, también sí lo vi, y más que nada, pues ahí, casi, este, cerca de mis niñas, y hasta se sorprendía de tanto que gritaban mis niñas, y, no, pues, muy, muy gustoso yo. Sí, porque prácticamente estaban en la parte de atrás, eh, a un costado derecho, estaban de él, tu esposa y tus hijas. Sí, así es.